Así es, nosotros somos la unión de comparto, la cual es organizada esta marcha pacífica, protestando, exigiendo que se restablece el Estado de Derecho de Bolivia, que se restablece la democracia y que libere a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. Nosotros estamos movilizados constantemente en estado de emergencia para recuperar la democracia y para que libere a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. Así es, vemos que en el transcurso de los días han manifestado distintos sectores de la ciudadanía para manifestarse, valga la redundancia, en lo que es el secuestro del gobernador que se ha sufrido hace pocos días. Los distintos sectores de la ciudadanía se han manifestado de distintas maneras y esta es una de ellas con una marcha extraordinaria justamente convocada por fraternidades y comparsas del Departamento de Santa Cruz. El mensaje ahora, como en todas las marchas y manifestaciones que ha habido, es claro, queremos el Estado de Derecho, queremos un debido proceso y por supuesto que se cumplan todas las garantías para que nuestro gobernador vuelva del secuestro en el que el gobierno de Luis Álvarez se lo tiene sometido.